de monitoreo operarán a nivel nacional en el feriado que se avecina. Esto con el objetivo de vigilar el comportamiento de las alrededor de doce mil unidades de buses inter e intraprovinciales que circulen a nivel nacional. Esto nos permite actuar de manera preventiva y generar información para evitar los accidentes de tránsito. Desde el nuevo centro de control operacional se podrá evidenciar a través del GPS de los buses y una plataforma tecnológica infracciones de tránsito, excesos de velocidad, paradas irregulares, rutas, frecuencias y más. Por un lado vamos nosotros a controlar que se cumplan, que no vayan con puertas abiertas, que solo vayan por rutas permitidas, que solo hagan las paradas establecidas, las frecuencias de incumplimientos en general. Y por otro lado también vamos a generar información de contravenciones de tránsito, exceso de velocidad, exceso de pasajeros, estacionarse en zonas de peligro, pasarse luces rojas y sentidos contrario a la vía. Una vez que se identifique algún problema, la plataforma tecnológica emitirá una alerta e instantáneamente se enviará a una unidad policial para las respectivas sanciones y advertencias. En lo que se refiere al tránsito, la Policía Nacional va a estar ubicado en todos aquellos tramos de mayor concentración de accidentes de tránsito. Ahí vamos a anclarnos con esta tecnología. Si al momento se detectara algún tipo de delito en uno del transporte público, inmediatamente se activa y el patrullero que está en la carretera inmediatamente toma procedimiento. Aunque hasta el momento solo el noventa y cinco por ciento de unidades cuenta con los dispositivos de seguridad que incluyen entre otras cosas del GPS, se monitorearán todas las unidades, incluso con agentes de encubiertos. En Quito informó Andrea a Uruguay.